En un exclusivo fraccionamiento, con doble vigilancia y a dos minutos de periférico, Inmobiliaria Anabel tiene para usted esta preciosa residencia. Impecable, con excelentes acabados. Vistas de revista, que hacen de su sala y comedor, y sus respectivos balcones, un espacio privilegiado, llena de luz. Amplia cocina, completamente equipada, con cubiertas de granito y desayunador. Su jardín privado, con asador y una de las mejores vistas de la ciudad, es el complemento perfecto de su área social. Compuesta por un espectacular bar y sala de reuniones, con techos altos y de muy buen tamaño. Tiene tres recámaras, muy espaciosas, y de techos altos. Todas con vestidor y baño. La principal, con vapor. Dos de las habitaciones, tienen también un precioso balcón. La casa cuenta, con seis lugares de estacionamiento. Además, el fraccionamiento tiene, Cancha de padre, Futbolito, Alberte, Pista de Jockey, Vaporra, Salón de Usos Múltiples, Gimnasio, Estacionamiento de Visitas, Y mucho más. Comuníquese con nosotros y no se pierda la oportunidad de adquirir esta valiosa propiedad que tenemos para usted en Inmobiliaria Nabel.